La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy hablaremos sobre la consagración de la Eucaristía, la consagración del buen sacerdote, sobre el sacerdocio que Jesús impuso a su iglesia. También recordaremos los últimos momentos de libertad de Nuestro Señor antes de ser aprendido en el Monte de los Olivos. Del Santo Evangelio según San Lucas, en nombre de la Señal de la Santa Cruz de Nuestro Señor, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban la manera de dar la muerte a Jesús, pero le tenía miedo al pueblo. Entonces se le metió Satanás a Judas, llamado el Iscariote, quien era el número de los doce. Enseguida fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes y los jefes de la policía del templo, de la manera de entregárselo, de la cual se alegraron ellos y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y comenzó a espiar la ocasión de entregárselo cuando no hubiera mucho gentío. Por fin llegó el día de los panes sin levadura, en el cual debía sacrificarse la Pascua. Entonces vio Jesús a Pedro y a Juan con este encargo, «¡Ide a preparar todo para nuestra cena pascual!» Ellos le preguntaron, «¿Dónde quieres que te lo preparemos?» Él le respondió, «Cuando entres en la ciudad, os encontrará un hombre llevando un cántaro de agua. Seguilo hasta la casa donde entre y decir al jefe de esta casa, «El maestro te manda preguntar, ¿Cuál es la sala donde ha de comer la Pascua con mis discípulos?» Y entonces él os enseñará una sala grande, amueblada en un piso alto. «Preparad allí!» Pues y hallaron así a Jesús, les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa en compañía de los apóstoles. Luego les dijo, «¿Cuándo he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer?» Porque hoy os declaro que yo no la comeré hasta que se consuma ya en el reino de Dios. Enseguida tomó un cáliz y después de dar gracias les dijo, «¡Tomarlo y repartirlo entre vosotros!» Yo os digo que ya no beberé el fruto de la vid desde ahora hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, después de dar gracias lo partió y se lo dio a los apóstoles diciéndoles, «Este es mi cuerpo que será entregado en bien de vosotros. Haced esto para que os acordéis de mí». De la misma manera hizo con el cáliz después de haber cenado diciéndoles, «Este es el cáliz del Nuevo Testamento en mi sangre, la cual será derramada en bien de vosotros. Mas sé aquí que la mano que me anda entregando está con la mía sobre la mesa. El Hijo del Hombre ya se va, como está declarado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado». Enseguida comenzaron los apóstoles a preguntarse los unos a los otros, «¿Quién sería aquel de hacer semejante cosa?» Luego surgió entre ellos una disputa acerca de cuál de ellos debía ser considerado el más grande. Pero Jesús les dijo, «Los reyes de las naciones soñarán sobre ellas, y los que ejercen autoridad sobre ellas reciben nombre de bienhechores. No así vosotros. El mayor hágase como el menor, y el que manda hágase como el que sirve. ¿Quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve?» «Verdad es que más grande el que está a la mesa, sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. y vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino de la misma manera que mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis en mis mesas. Allí en mi reino, yo sentéis en tronos a juzgar a los doce tribus de Israel. Y dijo el Señor, «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para arnearos como trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no desmaye y tú confirma a tus hermanos una vez que te hayas vuelto. Simón le dijo, «Señor, listo estoy para acompañarte a la cárcel y aún a la muerte». Pero Jesús le dijo, «Pedro, yo te aseguro que hoy mismo, antes que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces». Luego les dijo, «Cuando os mande, sin bolsa, ni saco, ni sandalias, ¿acaso os hizo falta alguna cosa?» Ellos respondieron, «Nada nos hizo falta». Luego les dijo, «Pero ahora el que tenga una bolsa, tómela, lo mismo el que tenga un saco y el que no tenga espada, que venga su manto y se compre una. Pues hoy os digo que se cumplirá en mí aquello que está escrito». Y se le contó entre los malhechores en efecto, ya que se va a cumplir lo relativo a mí. Ellos le dijeron, «Señor, aquí están dos espadas». Él les dijo, «Basta». Saliendo de allí, se fue según su costumbre al monte de los olivos. Seguido de sus discípulos, llegando que hubo aquel lugar, les dijo, «Orad», para que no entren en tentación. Luego se retiró de ellos a la distancia como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba. Así, «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel que bajó del cielo, el cual le daba fuerzas. Y teniendo una gran angustia, oraba con más fervor todavía. Entonces comenzó a sudar unas gotas como de sangre, que le corrían por el cuerpo hasta llegar a la tierra. Levantándose luego de su oración, fue a donde estaban sus discípulos, a quienes halló dormidos de tristeza. Y les dijo, «¿Por qué están durmiendo? Levantaos a orar, para que no entren en tentación». La prensa todavía estaba hablando cuando llegó Chusma, capitaneada por uno de los doce, por aquel que se llamaba Judas, el cual se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, «¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre?» Cuando los compañeros de Jesús vieron lo que iba a suceder, le preguntaron, «Señor, le tiramos sus desablazos». Luego uno de ellos le pegó al criado del pontífese, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, «Déjalo, ya está aquí». Luego le tocó la oreja al herido y lo curó. Enseguida dijo Jesús a los pontífices, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido sobre él, «Habéis venido armados de espadas y de palos como si se tratase de aprender a algún bandido. Estando diariamente entre vosotros en el templo, ¿no habéis alargado vuestras manos contra mí? Pero esta es vuestra hora y el mando de las tinieblas». Luego que lo aprendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar a la casa del príncipe de los sacerdotes mientras que Pedro lo seguía a lo lejos. Habiendo entendido una fogata, en medio del atrio se sentaron allí y Pedro se sentó también con ellos. viéndolo sentado en la lumbre y fijándose su mirada en él, le dijo una criada, «¡Ese andaba también con él!» Pedro el negó diciéndole, «Mujer, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y le dijo, «¡También tú eres uno de ellos!» Pedro le dijo, «¡No hombre, yo no! cuando al cabo de una hora otro se puso a firmar, «¡De veras, ese andaba con él!» En efecto, en efecto, hasta ese Galileo Pedro le dijo, «¡Hombre, ni sé lo que estás diciendo!» En ese punto, cantó un gallo cuando le estaba todavía hablando, entonces el Señor, volviéndolo en la cara, a Pedro le dio una mirada, éste se acercó, se acordó de cómo el Señor le había predicho, «¡Antes de cantar oír el gallo tres veces!» y saliendo afuera, se puso a llorar amargamente, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así es, hoy es Jueves Santo, como acabamos de leer en el Evangelio, se acerca la festividad de los panes sin elevadora, o sea, la Pascua. La Pascua, los judíos, es la fiesta mayor para ellos, ya que es el recordatorio de cómo Moisés, por obra de Yahvé, Dios Padre, fue quien lo mandó para liberar al pueblo judío del yugo de los egipcios. Hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta de este Evangelio del día de hoy. Primer punto, Jesús invita a sus discípulos ya prediciendo el cómo va a suceder su muerte y confirmándoles de que esa es su última noche con ellos y por lo tanto Él mandaba a Pedro y a Juan a Jerusalén con un hombre o con un cántaro al cual tenían que preguntarle que en dónde comería su Señor junto con sus discípulos. Ya que estuvo a encontrar el lugar para la cena, ellos sirvieron la comida sirvieron la bebida pero antes de comenzar con el banquete Jesús los detiene y dice que uno de ellos uno de los doce lo van a entregar para su martirio. Todos se cuestionan quién será, quién puede ser, pero como dice el evangelio según San Lucas el demonio ya se le había metido a Judas Iscariote pero también en otro de los evangelios nos dice que antes de comenzar la 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 sagrada eucaristía Jesús le mojese un pedazo de pan y dice a quien yo le entregue este pedazo de pan mojado será quien que me entregue y fue justamente a Judas. La santa iglesia considera que aquellas personas que que comulgan dura sin sin haberse confesado ante perdón sin haberse confesado ante un sacerdote los los pecados mayores como la el adulterio el robo que vayan que sean o pecados capitales la avaricia por ejemplo que en este caso fue Judas Iscariote que le entró la avaricia porque aceptó las treinta monedas de plata que el Sanedrín le ofreció por la captura de Jesús nos dice que ya en esos momentos satanas ya lo tenía poseído y Jesús estaba triste porque él ya sabía que eso tenía que pasar para la salvación del mundo entero y la iglesia considera que aquellos que comulguen en la Eucaristía sin estar confirmados no no tienen por dentro de Jesús sino que es más posibilidad de que se les entre el demonio ya que están en pecado mortal no están libres de culpas luego luego también nos dice Jesús que quien es el más grande el que está sentado a la mesa o el que sirve al de la mesa Jesús dice eso porque los mismos discípulos se ponen a pelear como es que los deben que quien es el más grande como los deben que tratar a ellos porque son los enviados del Hijo del Hombre porque son aquellos que van a evangelizar porque son los primeros los escogidos por el Señor y Jesús les dice que es justamente en este momento cuando se representa el lavatorio de pies porque dice Jesús yo yo estoy aquí para servirles yo les estoy sirviendo yo soy el que me humillo el que se humilla será engrandecido y el que se engrandezca será humillado Jesús nos decía esto porque aquel que siempre se humilla ante los designios de Dios ante sus hermanos ante su trabajo que lo haga con fervor con cariño y sobre todo con pasión sabiendo de que hace algo bien por su hermano o su hermana estos mismos lo engrandecerán porque es más valioso el servir es ser un rey que sirva al pueblo en vez de un rey que quiera que no más le sirvan a él como he dicho en otro video Jesús en este punto le agarra los pies a Pedro en otro de los evangelios y le trata de lavar los pies y Pedro le dice Señor no me laves los pies y Jesús dice Pedro te voy a lavar los pies con esta agua para limpiártelos como buen servidor y Pedro le dice Señor entonces si me vas a lavar los pies lávame la cabeza y los brazos y Jesús le dice no Pedro aquel que está bañado no puede ser limpiado solamente los pies porque son los que se ensucian en tu caminar y Jesús comienza a lavarle los pies a todos los discípulos ya después de que ellos entendieron con lo que dijo Jesús más el hecho más que Jesús estaba lavando los pies humillándose y dar su servicio a sus apóstoles ya preparándolos para su encaminar su encuentro de la predicación y el evangelio porque Jesús ya los estaba preparando para después de su muerte y resurrección para cuando tenían que mandarlos a los demás pueblos y luego a los gentíos para poder llevarles la nueva nueva sobre el reino de Dios luego nos dice el evangelio que después de esta hermosa obra Jesús va al al monte de los olivos a hacer oración nos dice que solamente se llevó a Juan a Pedro y a Santiago que eran los más cercanos a él entonces Jesús le dice quédense aquí a orar para que no entren en tentación y él se aparta con un tiro de piedra a orar en el momento en que comienza a orar él ya está teniendo miedo y está tratando de tomar fuerzas para lo que sabe que será su martirio en pocas horas como lo van a traicionar creo que es lo que más le duele a Dios a Jesús perdón el como sabe muy bien que Pedro lo va a traicionar al negarlo las tres veces el como sus discípulos se van a disipar y no lo van a acompañar en ese momento de agonía creo que ese es el punto en que Jesús le daba más miedo en vez de recibir los golpes los latigazos la crucifixión porque más adelante que leamos esa hermosa historia nos daremos cuenta que Jesús nunca se quejó nunca gritó al contrario siempre lo tomó de buena manera y se humilló ante ello y jamás respondió o vio signos de incomodidad pero sí de costo de trabajo de poder cumplir la profecía luego nos dice que en ese momento Jesús le pide al Padre Padre si puedes aparta este cáliz de mí ¿cuál cáliz? el cáliz de la pasión el cáliz del sacrificio del hijo del hombre por la salvación del hombre ¿y qué es lo que últimamente pasa? que cuando Jesús cae a la tierra orando comienza a sudar sangre se ha demostrado científicamente que cuando una persona está extremadamente asustada llena de conflicto y sobre todo está muy estresada por los problemas que tiene o que van a venir comienzan a sudar sangre porque inclusive reos que anteriormente iban a ser condenados a muerte por inyección letal o por la silla eléctrica o de otra manera se confirmaba de que esas personas comenzaron a sudar sangre por los nervios por el miedo por la ansiedad ya después Jesús regresa y los encuentra dormidos y en ese momento llega Judas Iscariote con con un gentío para apresarlo y Judas Iscariote se acerca y le da un beso a Jesús quien aquí aquí en México si alguien da un beso así uno dice me estás dando el beso de la muerte porque lo estás condenando a muerte por medio de ese beso después nos dice que en otros evangelios en esta parte nos dice que Judas Iscariote después del beso se aleja mientras que la policía del templo apresa a Jesús y que en ese momento uno de los dos uno de los once apóstoles que quedaban va y le corta la oreja a uno de ellos pero siempre se me ha hecho curioso porque nunca dice el nombre de alguno de ellos siempre dice y uno de ellos agarró una espada un cuchillo dependiendo del evangelio y le cortó la oreja a uno de ellos pero siempre en las películas o en las series representan que esto lo hizo Pedro y Jesús aquí dice una frase muy cierta dice el que mata el que mata el que empuña una espada por la espada morirá y es muy cierto futuramente les explicaré bien esta frase y Jesús en este punto ya ya no dice nada está callado porque en ese momento lo vendan lo amarran en ese tiempo eran amarros para apresarlos y se lo llevaron a empujones a golpes al templo hacia la casa del príncipe del príncipe del del cedredín entonces entonces en este punto Pedro va por detrás de ellos y llega a una fogata donde se encontraba la servidumbre del templo y aquí es donde lo reconocen porque anteriormente Jesús este Pedro le dijo a Jesús Señor yo estoy listo para acompañarte a la cárcel e inclusive la muerte pero Jesús le dice no Pedro tú me negarás tres veces antes de que cante el gallo en otras lecturas dice me negarás tres veces antes de que cante dos veces el gallo pero en esta lectura de San Lucas dice que será tres veces antes de que tres veces cante el gallo ahí discorda un poquito lo del canto del gallo y Pedro lo niega ahora nosotros todo el mundo en un punto de nuestra vida negamos a Dios negamos al Señor por las si nos está yendo mal si no comprendemos los designios de Dios pero sobre todo porque en la actualidad ya no hay fe no hay fe ni creencia en él es una mentira es algo que inventó la iglesia o sea poniéndole mil pretextos y mil mentiras para no creer pero al final le cuentas es cierto y así pasa la última cena fue hecha en el monte Sion que es justamente donde está la ciudad de Jerusalén la antigua ciudad de Jerusalén el cenáculo donde fue la última cena está justamente a pocos metros de la tumba del rey David en la actualidad todavía el cenáculo se conserva pero tiene unos ligeros cambios ya que hace hace siglos el cenáculo fue convertido en en una mezquita donde los árabes hacían sus oraciones inclinándose sobre sus rodillas hacia dirección de la Meca pero hace un par de hace un par de siglos fue regresado otra vez a los cristianos y creo que en la actualidad son los ortodoxos quienes lo protegen espero que les haya gustado este video de Jueves Santo y sobre todo pues que tengan un lindo Jueves Santo y que acompañen a nuestro Señor Jesús ante el Calvario que está a punto de venir chao pero que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que Dios los bendiga Gracias.